Estas son motivos de una boda. Los hombres llevan los papodos de las gallinas y todos los que les lo referen al que está la bebida tradicional para que se les presta el amor y a la novia. Se llaman padridos. Las mujeres que acompañan también a la pareja, principalmente a la novia, llevan todos los enseres de cocina. Entonces, es nada más entrar a este pequeño punto y marginario. Les decíamos que en ocasiones hasta 50, no nos volvimos a ver si nos gustan. Y bueno, les gustó ese trabajo. Las comunidades viviendas hay, principalmente de la comunidad desiclada o atacada. Gracias. 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 Esta es una presentación de los aborres en el agua así como el Netflix ¡Selva! 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 ¡Estamos unidos recetando! ¡Estamos unidos recetando! ¡Estamos unidos recetando! Muchas gracias